El Servicio Nacional de Capacitación para la Industria de la Construcción le da la más cordial bienvenida a la charla Presentación de la Declaración Jurada Anual de CENCICO, Ejercicio 2022. Asimismo, también se dictará la charla Determinación del Impuesto a la Renta Empresarial, Declaración Anual 2022, con la colaboración de SUNAT. A continuación, presentaremos a los ponentes, la señorita CPC Karen Sánchez Sánchez, especialista del Departamento de Orientación y Control de Aportes, la señorita Este y el señor Ernesto Basigalupo Vidal, orientado tributario de SUNAT. A continuación, vamos a dar inicio a la charla del oponente de CENCICO, Karen Sánchez Sánchez, contadora pública colegiada, con maestría en Política y Gestión Tributaria, con mención en Auditoría Tributaria, cuenta con 10 años de experiencia en el área tributaria y contable, asimismo cuenta con experiencia laboral también en SUNAT y empresas constructoras. Adelante, Karen. El tema de hoy es la presentación de la Declaración Jurada Anual al CENCICO, ejercicio 2022. Dentro del temario que vamos a tratar es un poquito la definición de lo que es la contribución al CENCICO, el cronograma de la Declaración Jurada Anual del Ejercicio 2022, los pasos correctos para declarar, para presentar la Declaración Jurada Anual, el manejo de la plataforma de la Declaración Jurada Telemática del CENCICO y algunos casos prácticos. A ver, ¿qué es el CENCICO? El CENCICO es el Servicio Nacional de Capacitación para la Industria de la Construcción. El CENCICO es una organización pública adscrita al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento y tiene como finalidad la formación, la capacitación y la certificación de los trabajadores de la industria de la construcción. Además de ello, investiga, evalúa sistemas constructivos innovadores para proponer normas técnicas. ¿Y quiénes están obligados al pago de la contribución al CENCICO? Las personas naturales que desarrollan, todas las personas naturales y jurídicas que desarrollan actividades de construcción señalados en la sección F del CIU, la cuarta revisión. Dentro de este CIU tenemos lo que es la 41, construcción de edificios, 42 obras de ingeniería civil y 43 actividades especializadas de construcción. Como bien sabemos, tenemos que tributar al CENCICO por servicios vinculados a la construcción, pero dentro de esta CIU también está lo que muchos desconocen como parte de ella, la demolición, la preparación del terreno, instalaciones eléctricas, fontanería, entre otras instalaciones para obras de construcción. La declaración jurada al CENCICO es el cumplimiento de la obligación formal, en el cual las personas naturales y jurídicas tienen que presentar y cumplir con esta declaración jurada. En esta vamos a registrar el monto de las obras que se inician, la ejecución del periodo a declarar y las bases imponibles grabadas a la contribución del CENCICO. Nosotros tenemos el cronograma de vencimiento, el mismo cronograma de vencimiento de renta anual de SUNAT, que en este caso inicia el 24 de marzo para los que tienen dígito cero, y concluye con los buenos contribuyentes el 11 de abril. Los pasos para declarar, para presentar la declaración jurada anual del CENCICO, el primero de ellos es contar con la clave de acceso, ingresar a la plataforma de la declaración jurada del CENCICO y declarar las obras y o servicios según nuestra base imponible. Ahora, también es muy importante saber que si no tenemos o no tenemos registros por actividades de construcción, de todos modos estamos en la obligación a presentar la declaración jurada, colocando las bases imponibles en cero y en el rubro de obras y o servicios marcar la opción sin obras. El procedimiento es el siguiente, ingresamos a la página del CENCICO, a la parte donde dice contribución al CENCICO, la categoría contribución al CENCICO, y luego presentamos, luego damos clic en la opción presentar declaración jurada anual al CENCICO. Acá está, este es el modelo, este es el ejemplo de la página web. Ahora, ya una vez, bueno, una vez que ingresamos a esta plataforma y ya contamos tanto con el usuario y la contraseña, podemos tener acceso a él. Cabe mencionar que también tenemos la opción de poder descargar el manual de usuario para aquellos que es la primera vez que van a realizar la presentación de su declaración jurada anual al CENCICO. También tenemos en la página web, en YouTube, ¿no?, un tutorial de cómo realizar la declaración jurada anual al CENCICO. Acá tenemos un caso práctico. Por ejemplo, la empresa ABCSAC va a realizar una declaración jurada anual al CENCICO de las actividades de construcción ejecutadas en el año 2022. Acá podemos visualizar que dentro de las actividades económicas en consulta RUC tiene la CIU 4322, instalaciones de fontanería, calefacción y aire acondicionado. También tiene como CIU secundaria la 4210, construcción de carreteras y vías de ferrocarril. En este caso tiene ambas CIU relacionadas y vinculadas a la construcción. En este caso ellos ya cuentan con un usuario y una contraseña. Esta es la pantalla de la plataforma. Nosotros vamos a dar clic en nueva para poder ingresar los datos de nuestra declaración y los datos de nuestros ingresos percibidos en el periodo 2022. Esta es la opción, la opción de un BUC con un lápiz y un CHEC, la opción nueva. Acá están los datos de la empresa, el RU, la empresa ABCSAC. La pantalla inmediata que va a aparecer es esta de los términos y condiciones. En él nosotros tenemos que marcar con un CHEC, ingresar el año a declarar que en este año es el 2022 y darle a aceptar. A continuación nos va a aparecer la opción de los datos del contribuyente en este caso. La dirección actual, en este caso, en nuestro ejemplo, es Avenida de la Poesía 3511. La referencia del domicilio fiscal a la altura de la cuadra 15 de la Avenida Canadá en San Borja. También podemos consignar un correo electrónico, un teléfono y un celular. Y lo más importante, ¿no? El dato del representante legal. Si queremos hacer alguna actualización, podemos actualizarlo. De inmediato, la siguiente pantalla nos va a mostrar cómo tenemos que ingresar nuestra obra y o servicio. Dando clic acá, donde dice Nueva obra y o servicio. En el caso, nosotros tuviéramos los ingresos durante el ejercicio 2022 por servicios de construcción y o vinculados. También hace un momento les mencioné que tenemos la opción de declarar sin obras, ¿no? Dando cumplimiento a la obligación formal con el CENCICO. Marcando si es que no hemos realizado ninguna obra durante ese periodo. En la siguiente pantalla vamos a ingresar los datos de nuestra obra. La fecha de inicio de la obra, en este ejemplo, la fecha de inicio es el día 3 de abril del 2022. ¿Quién es el propietario de la obra? ¿Quién nos está contratando, no? En este caso es la Municipalidad Metropolitana de Lima. La descripción de la obra, que es el nombre que lleva nuestro contrato, ¿no? Mejoramiento de la geometría vial, en este caso. El departamento y la provincia de Lima, en este caso tenemos el distrito de Miraflores. Tipo de obra, tenemos transporte y comunicaciones. La duración siempre se va a considerar en meses. Si hablamos de un año, pues son 12 meses. Si hablamos de 15 años y medio, son 18 meses, por ejemplo. Pero siempre considerando duración en meses. La modalidad de la ejecución es en precios unitarios, la inversión es pública. También puede existir la inversión privada, ¿no? De obras privadas. Y el neto de nuestra obra. Recordar que el neto es nuestra base imponible. Es obligatorio completar todos los datos de la obra. Ok, en la siguiente pantalla tenemos que ingresar las bases imponibles, ¿no? Las bases imponibles que representan el valor de los facturados sin IGB. Ya en enero vamos a considerar, en este caso, 7.754.084. Ojo, acá hay un dato muy importante, que no tenemos que considerar decimales. Los números son enteros, ¿ya? Porque muchas veces se nos puede pasar colocar un decimal y la plataforma no lo va a considerar como decimal, sino como número entero. Y esto va a hacer que nuestra base imponible se vea incrementada, ¿no? Y quizás se nos genere una deuda presunta. Ya también puede ser que en algunos periodos tengamos base imponible cero, que no haya existido ninguna facturación en ese periodo, que puede existir. Acá también nos indica, la misma plataforma nos indica, ¿no? La información que se ingresa como bases imponibles es exclusivamente de tipo numérico entero, ¿no? Entonces, recordemos que no decimales. Acá podemos dar un previo para validar cuáles son los importes que estamos ingresando y evitar algún tipo de errores involuntarios, ¿no? Luego le damos en guardar y enviar. Y de esta manera estamos generando nuestra constancia de la declaración jurada. Si queremos consultar nuestras declaraciones juradas, quizás por allí se nos olvidó guardar la constancia. En la parte superior, ¿no? En el tercer ítem dice consultar. Podemos dar clic y deslizar el cursor y consultar nuestras declaraciones juradas. Ahí nos va a aparecer la relación de los periodos, en este caso 2022, la fecha de presentación, la fecha de vencimiento y damos clic donde dice ver constancia. Allí vamos a poder visualizar nuestra constancia presentada, ¿qué es esta? Acá está nuestra constancia, los datos de la empresa, el periodo, la fecha y la hora, ¿no? Acá también Ciencicó nos da un código de inscripción, nuestro número de declaración jurada, perdón. Es la que está en la parte superior derecha. La razón, los datos de la empresa en el encabezado, dirección, distrito, RUC, teléfono, el correo que ya hemos consignado en un inicio. Los datos de nuestra obra, ya en resumen, la fecha de inicio de la obra, el nombre de la obra, el departamento. Acá está, la duración de obra en meses, era lo que le mencionaba hace un momento, ¿no? Duración de obra en meses. Y nuestra base imponible del monto total contratado, que es el importe que nos indica el contrato de obra. En el rubro 3 está la base imponible y la determinación de la deuda, ¿no? Acá, por ejemplo, en enero tenemos 7.754.084. Y nuestro aporte insoluto aplicando la tasa del 0.2% nos da un aporte de 15.508. En este caso, acá se puede visualizar los pagos que los contribuyentes realizan. En este ejemplo, el contribuyente no ha realizado ningún pago y su deuda insoluta es de 15.508. En los siguientes meses, igual, vemos que el contribuyente no ha hecho ningún pago, entonces, no sigue figurando la deuda insoluta. Recordemos que esta deuda insoluta debe de ser cancelada considerando los intereses moratorios hasta el mismo día de pago. Acá tenemos otro caso práctico, que es cuando queremos modificar nuestra declaración jurada anual. De repente pasó que digitamos un decimal y queremos modificar la base imponible o de repente queremos modificar el tiempo en periodo. Entonces, esta es la opción correcta. Igual, ingresamos nosotros a nuestra plataforma de la declaración jurada telemática con clave y contraseña, con usuario y contraseña, perdón. Y le damos en la opción modificación, donde está el teclado y un check. Ya, en la siguiente pantalla nos va a aparecer dos opciones. El lápiz para poder editar y la X que significa anular nuestra obra. Vamos a dar clic en el lápiz. Nos va a volver a aparecer los datos del encabezado, como la fecha del inicio de la obra, el propietario, la descripción, el dato de apartamento, duración en meses, ¿no? Bueno, si de este encabezado no vamos a hacer ninguna modificación, le damos en aceptar. Y luego nos va a mandar a las bases imponibles que nosotros vamos a corregir. En este caso, en los primeros recuadros nos va a aparecer el periodo y el dice, que son los importes que nosotros hemos consignado en nuestra declaración inicial. Y en los, bueno, al costado, el cuadro de debe decir que son los importes que nosotros vamos a modificar, los importes que vamos a corregir. De igual manera, vamos a validar, ¿no? Para validar que todos los datos estén correctos, guardar y enviar. Y de esta manera ya hemos modificado nuestra declaración jurada anual. Recordemos, eh, el dato muy importante que si nosotros cumplimos con la contribución al CENCICO, eh, nos dan mayor facilidad a que nosotros capacitemos a más trabajadores del servicio, del sector de construcción. Correcto. Acá tenemos tanto los correos electrónicos y los teléfonos de contacto de los, de las 14 sedes, de los 14 departamentos, Lima, Callao, Arequipa, Cajamarca, Lambayeque y Amazonas, por ejemplo. Se puede enviar el correo electrónico ante cualquier consulta a aportes-chiclayo-arroba-sensico.gov.pe. Cusco, Apurímac y Madre de Dios corresponden a Cusco. Pasco, Junín, Guánuco y Huancabelica a Huancayo. Tacna y Moquegua a Tacna. La Libertad y Ancash a Trujillo. Estos datos se encuentran en nuestra página web. Y nuestro horario de atención, recordar que tenemos el horario de atención de lunes a viernes de 8 y 30 a 1 y de 1 y 45 a 5 y 15. Eso es todo de mi parte. Muchas gracias. Gracias, Karen. A continuación va a exponer nuestro compañero Ernesto Basigalupo Vidal, orientador tributario de SUNAP. Adelante, Ernesto. Muy buenas tardes a todos. Siempre es un placer y un privilegio estar con ustedes. Entonces, a mí me ha tocado trabajar, no sé si se puede, ¿se verifica el archivo que estoy compartiendo? No, todavía no se ve, Ernesto. A ver, vamos. Ahora sí, ahora sí. Excelente. Excelente. Nos ha tocado trabajar el tema de la declaración anual de impuesto a la renta, pero en, vamos a hablar de la tercera categoría, es decir, las empresas, ya, o personas naturales que están obligadas a ello. La presentación que vamos a hacer el día de hoy va a abarcar cuatro grandes grupos o bloques, si lo quiere llamar así. El primero, que es el más importante, que tiene que ver con quiénes están obligados a declarar el impuesto a la renta. Ahí voy a tomarme unos pequeños minutos, más o menos, entre cinco a siete minutos, para poder indicar por qué esto es lo neurálgico de la presentación, ¿correcto? Entonces, por favor, toda su atención cuando inicie el primer bloque. Lo segundo que vamos a ver es cuál es el soporte, cuál es el formulario para que yo pueda realizar la declaración jurada. Y como tercer paso, vamos a ver las deducciones de gasto y la estructura del impuesto a la renta para culminar en el último bloque. Es un pequeño caso práctico que vamos a compartir, ¿correcto? Entonces, entre el primer y segundo bloque, yo les voy a pedir el máximo de su atención, porque es lo neurálgico para esta campaña de arrenda. ¿Correcto? Muy bien, vamos a empezar indicando cuál es la base legal. Habíamos comentado que vamos a ver en sí mismos los obligados a declarar y todos los detalles por lo que se va a generar la obligación o no del pago del impuesto a la renta. No está de más indicar, como yo les decía, el marco legal, la ley de impuesto a la renta, que es el decreto 179 de 2004, su reglamento y las resoluciones de superintendencia que dan origen al formulario virtual para la declaración anual. Si ustedes ven dos resoluciones, lo que ocurre es que la resolución 271 del 2019 da las condiciones y determina quiénes son los obligados a declarar y los soportes o los formularios electrónicos para realizar. A raíz de la pandemia, lo que ocurrió es que SUNAT vio a visto, y me parece una gran idea personalmente, que no se cambien los formatos ni los formularios. Los años pasados, los que han tenido la experiencia de estar con nosotros en cada campaña de arrenda, verificábamos que los formularios cambiaban y tenían números nuevos. Ahora ya no, es en la misma base, el mismo formato, y esa le da la idea para que el contribuyente de alguna manera pueda familiarizarse con los soportes electrónicos que tiene SUNAT. Sin variarlo mucho, porque hay muchos comentarios que indican que, Ernesto, sabes que no es muy feliz la página, no es intuitiva, etcétera, etcétera. Entonces, eso se ha tratado de corregir, de hacer un solo formulario que no se modifique en su base y en su estructura. Por eso, la resolución que da origen a todas estas campañas de arrenda a partir del 19 en adelante, es esta resolución, si usted lo quiere revisar. Pero obviamente la UIT cambia, algunas condiciones hay que modificarlas, hay que, de alguna manera, actualizar ciertos datos. ¿Qué ocurre ahí? La administración está sacando solo resoluciones de ampliación o de modificación para esos temas que tienen que ver con la adecuación al año en específico. Pero si usted se da cuenta, es consistente las declaraciones juradas desde el año 2019 en adelante. Si usted nunca ha visto una declaración jurada, no se preocupe, lo va a ver conmigo en estos instantes. Pero ese es el resumen básico del marco legal. Básicamente, no hemos cambiado en estos tres años, y los cambios en los formularios o PDT son básicamente el 1%. Entonces, por favor, mucha atención aquí, que es lo más importante de la declaración anual por efectos de la renta empresaria. ¿Quiénes son los que están obligados a declarar? La norma que le he señalado le indica, pero lo vamos a repasar juntos. ¿Quiénes son los que declaran el anual? Los que hayan generado rentas o pérdidas de tercera categoría que están comprendidas en el régimen general o en el régimen INIPE tributario durante o parte del año 2022. Ernesto, ¿qué significa esto? Muy sencillo. En lo que nosotros le llamamos tipos o regímenes tributarios hay cuatro en zona. Están el nuevo RUS, está el especial, el MIP y el general, ¿correcto? De esos cuatro regímenes, solo dos están obligados a hacer la declaración jurada. Estamos hablando del MIP tributario y el régimen general. ¿En qué condiciones? En las siguientes. Siempre y cuando usted haya generado rentas o pérdidas. Rentas, estamos hablando de ingresos en sí mismos. De ganancias. Ahora, es fácil determinar, ¿sabes qué, Ernesto? Yo he vendido 10 soles en el año. Bueno, he tenido renta. Pero, Ernesto, he comprado, no por, he vendido por 10, pero he comprado por 1.000. Cuando hago mi balance tengo una pérdida. Tengo que declarar la respuesta es sí. ¿Por qué les indico esto que parece muy básico? Lo que ocurre es lo siguiente. En varias campañas de renta que hemos tenido, y por eso me detengo mucho en este aspecto cuando hacemos las presentaciones, la norma dice bien claro, o ventas, o rentas, o pérdidas. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo tuve un saldo negativo en el año, igual tengo que declarar, estoy obligado. Muchas personas nos han dicho, mira, mi asesor me ha indicado que yo no tengo por qué declarar porque he generado compras. Es más, tengo crédito fiscal. Eso no es correcto. La norma ya señala que es uno o lo otro. El único supuesto para que usted no declare el anual, en todo caso, sería que no haya tenido compras ni ventas. Es decir, que su balanza haya salido cero. Que no haya comprado ni ha vendido ningún alfiler durante el año. ¿Me dejo entender? Porque ahí no se genera compras ni ventas. Todo es cero. Ernesto, ¿estó obligado a declarar en cero? No, porque no está dentro de, si usted ve aquí, cuadro, no está dentro del supuesto. Entonces, ¿quiero declararlo? Excelente. No hay ningún problema. Declaren. Ahora le voy a indicar dónde. ¿Correcto? Pero esa es la parte neural. Ahora, para las contribuyentes que tengan bastante movimiento. Y son empresas que han realizado operaciones grabadas con el ITF, el Impuesto a Transacciones Financieras, por efectuar pagos de más del 15% de sus obligaciones. Y aquí viene la premisa muy importante, sin utilizar dinero en efectivo o medios de pago que se refiere a la ley de bancarización. Usted ya sabe, y si no se lo recuerdo, y si no se lo indico, que la ley de bancarización ha cambiado. Ahora son 2.000 soles y 500 dólares. Muy bien, excelente. Entonces, cualquier transacción por arriba de los montos que hemos señalado, tienen que bancarizar. Si usted supera el 15% de sus obligaciones, por más de esos montos, lamentablemente va a tener que hacer su declaración anual. Y va a tener que comprar contador, va a tener que... O sea, no le conviene. La idea es bancarizar todo lo posible para que no tengamos estos exagrupos. Bien, ¿cuáles son los medios para declarar? Y aquí también, por favor, mucha atención, porque es una de las cosas más importantes que vamos a revisar el día de hoy. Hay dos medios para declarar. Lo que es una ley llama el formulario 710 en su versión simplificada y en su versión completa. Ernesto, ¿cuándo tengo que declarar uno u otro? Muy bien. Vamos a empezar por lo que indica la norma, ¿correcto? ¿Qué dice la norma? La norma dice que el formulario completo lo voy a declarar cuando esté en estos supuestos. Los vamos a leer. El formulario completo será declarado cuando supere ingresos de 1.700 OITs, goce de algún beneficio tributario, goce de estabilidad jurídica y tributaria. Esté obligado a presentar la declaración jurada anual informativa, reporte local, reporte maestro y o reporte país-país. Estos reportes están hablando en el marco de contribuyentes que tengan negocios con empresas o lo que nosotros llamamos empresas vinculadas, lo que en la norma se le llama precios de transferencia, ¿correcto? ¿Ya? Estén obligados a presentar balance de comprobación. Pertenezcan al sistema financiero. Hayan presentado en la anexa del artículo 12 del reglamento del ITAM. Hayan intervenido como adquirientes en una reorganización de sociedades. Reduzcan gastos según el artículo B doble, perdón, el inciso B doble del artículo 37, que habla de vehículos automotores asignados a las actividades de dirección, representación y administración de la empresa. Hayan realizado el ITF según el inciso G del artículo 9. Justamente era lo que yo les indicaba, el inciso G del artículo 9 ya habla de este 15% adicional, ¿no? Y hayan celebrado contratos de colaboración empresarial que lleven independientemente de las distancias o partes contratadas. Me olvidaba, perdón, sí, me olvidaba comentarles un ítem más que era deduzcan los créditos por impuesto abonado por la distribución de dividendos o utilidades de conformidad en lo dispuesto al inciso F del artículo 88 de la ley. La ley, estamos hablando del impuesto abonado. Cuando usted haga su análisis, lo primero que tiene que analizar es lo siguiente. Estar en estos supuestos. Si usted no está en este supuesto, ¿qué va a ocurrir? Usted puede declarar en el simplificado. Y la diferencia es que la versión completa la tiene que descargar. Es una versión, le llaman desktop o escritorio. Tiene que descargarla a su PC. En cambio, la simplificada, usted la va a declarar vía internet, vía web. Es en línea. Ernesto, tú me dijiste dónde tenía que declarar en cero. ¿En la primera o en la segunda? Estimados, vamos a declarar en cero, si es que lo deseamos realizar. ¿Ya? En la declaración simplificada. No en la completa. En la simplificada. ¿Ya? Bien, seguimos. Vamos a ver también usos del PDT. ¿Por qué es importante recalcarlo? Porque varios contrarietes nos dicen, Ernesto, si hay dos, solo dos formas de declarar, ¿Por qué en el sistema sale todavía o sale activo? Yo puedo descargar el PDT 710. Es que es este, me causa confusión. Bueno, solo para indicarles que está activo. ¿Por qué? Porque hay contribuyentes que todavía están dentro del plazo prescriptorio y pueden rectificar su declaración del 2019. Y en el 2019, las reglas de juego han dicho que todavía aparecía el PDT 710. Entonces, solo en esos casos, yo puedo hacer mi rectificatorio. 2020 para arriba, por favor, hay que olvidarse del PDT 710. Utilizar solo el formulario en las versiones que hemos señalado. Si usted tiene una pregunta sobre esto, por favor, en el bloque de preguntas, vamos a poder ampliar un poquito, si gusta, o haga su pregunta de manera concreta, indicando a qué se dedica la empresa, cuántos años tiene, para ello ayudar. Pero ese es el marco general y la visión general. Bien, el día 6 de marzo, lo que hizo la administración, aunque el PDT, o el, perdón, el formulario virtual 710 estaba a disposición del contribuyente desde el 2 de enero de este año, lo que se hizo fue generar un archivo personalizado de renta, el cual ya está activo para personas que quieran declarar la renta empresarial desde el 6 de marzo. ¿Cuál es la novedad con este archivo empresarial? Perdón, este archivo personalizado de renta es que jala automáticamente el saldo a favor de renta, los pagos a cuenta, las retenciones del impuesto, el y tan efectivamente pagado y que no haya sido acreditado contra los pagos a cuenta del impuesto a la renta. Esos datos los jala automáticamente. Entonces, es una gran ayuda para los contadores o para los contribuyentes o asistentes contables que quieran verificar el dato. Eso es solo para verificar. Por favor, revíselo. Con todo cariño le indico que lo revise porque ya varios contribuyentes se han acercado y han dicho mire, ya descargué mi archivo y me sale tan cantidad. Pero yo no he tenido ese detalle y creen que es un error de sonar. La puesta a disposición de este archivo personalizado es una información que lo va a ayudar, pero tiene que revisarlo igual. ¿Correcto? Muy bien. Vamos a ver rápidamente el tema de lo que nosotros llamamos y la norma llama el balance de comprobación. Para los contadores que están con nosotros esto debe ser muy usual, pero para los que no, vamos a hacer una corroboración. ¿Qué es el balance de comprobación? Bueno, el balance de comprobación es simplemente verificar que las cuentas del libro diario coincidan con el libro mayor. Nada más. No hay mayor ciencia que eso para efectos de libros contables. ¿Y quiénes son los que declaran? Muy sencillo. Los que superan las 1.700 UITs. ¿Se acuerda que comentamos que los contribuyentes que superen esta cantidad o que tengan la obligación de llevar el balance de comprobación van a hacerlo de forma completa? Muy bien. No van a poder hacerlo por el simplificado. Es muy importante que usted pueda revisar o tenga mapeado cuáles son las casillas que se tienen que sumar para efectos de determinar el balance de comprobación. Y apunte, por favor, estas son las casillas, son la 467. Estas casillas, ya, son números que ayudan a determinar la glosa o determinar la sumilla de qué cosa tengo que poner en la declaración jurada anual en el formulario correspondiente. ¿Ya? La casilla 466 que es de ventas netas. La de ingresos financieros que es la 473. La de otros ingresos grabados, 475. Y la 477 sí corresponde que es una generación de valores y bienes de tributo. Se suman para corroborar si supero las 1.700 huitas. Ahora bien, hay excepciones para declarar o quiénes son los que hacen el balance de comprobación. es bueno que usted sepa que las empresas supervisadas por la SBS, como las bancarias, financieras, arrendamiento, transferencia de fondos, fiduciarios, depósitos, cajas y derramas, administradoras privadas de fondos de pensiones, cajas rolales y ahorro y crédito, cajas municipales, entidades de desarrollo y pequeñas y microempresas, y el fondo de vivienda dentro de los que están no están obligados. También no están obligadas las cooperativas, entidades prestadoras de salud, los concesionarios de transporte de hidrocarburos, las empresas administradoras de fondos colectivos. Ellas no están obligadas a declarar el balance de comprobación. Ernesto, ¿están obligadas a declarar su anual? Depende si han hecho compras o ven. Eso lo hay que revisar. No hay que confundir la obligación para el balance de comprobación y los que están exceptuados o los que tienen la obligación de declarar el impuesto a la renta correspondiente. ¿Ya? Ya lo habíamos visto en la presentación anterior, pero tenemos que verlo igual. El cronograma de pagos de la declaración anual NOACA es el mismo que vimos. Iniciamos el 24 de marzo y terminamos el 11 de abril. Solo un tip para todos ustedes, por favor, nos hemos dado cuenta que la base de contribuyentes se ha ampliado ya en el tema de la renta de tercera categoría a raíz de esta pandemia. Hay muchos emprendimientos y la base tributaria ha aumentado. Entonces, el sistema de SUNAT es como el tráfico o es como la vía expresa a las 7 de la noche. mientras más carros haya, más se pone lento el sistema. Por favor, trate de declarar días antes. No se vea tentado a prender su computadora el día 24 de marzo a las 11 y 30 de la noche porque puede tener inconvenientes. Ya lo hemos aviso. Si bien es cierto su derecho a declarar a la hora que usted desee y se respeta, por favor, tenga en cuenta lo que estamos viendo. porque ya nos ha pasado con declaraciones mensuales anteriores. ¿Ya? Muy bien. A manera de resumen nada más. Vamos a revisar cuáles son las tasas del impuesto. Ya sabe que en el régimen MIP tributario es una tasa acumulativa progresiva donde por las primeras 15 OIT usted va a pagar el 10% y por el excedente a 15 OIT son 29.5. Recuerde que aplicamos la OIT del 2022 que es 4.600. En el régimen general el monto es estándares 29.5. ¿Bien? Entonces esto es lo más importante de la declaración anual para poder. Ahora vamos a pasar al tercer bloque donde vamos a ver el esquema general del impuesto y cuáles son las deducciones del gasto para terminar y aterrizar con un pequeño caso práctico. ¿Correcto? Muy importante esto y vamos a ver el tema de los tips ¿Correcto? El esquema general del impuesto se deduce de esta manera ingreso bruto ¿Eso qué quiere decir? Todo el ingreso que se ha generado ahí le vamos le vamos a restar el costo computable que tiene que ver con el costo directo de las operaciones que ha realizado y después los gastos administrativos operativos etcétera y ahí va a dar la renta neta ¿Por qué es importante ver la renta neta? Porque el artículo 37 de la ley de impuesto a la renta indica cuáles son las deducciones legales que yo puedo hacer como empresa y siempre las deducciones legales van a ir sobre la renta neta no la renta bruta y cuando yo no conozco el esquema del impuesto a la renta yo puedo ser muy versado en el tema tributario pero si yo no conozco este esquema yo voy a deducir mal el impuesto a la renta y es más no me voy a poder ubicar tampoco en el PDT entonces recuerden las deducciones lo que pasa con la realidad tributaria inicia a partir de la renta neta ¿Correcto? Entonces ahí hacemos las deducciones las adiciones las pérdidas y nos va a salir la reta imponible la reta neta la que llamamos imponible a la cual ya es el porcentaje que le vamos a aplicar de impuesto a la renta ya donde va a salir en este impuesto y vamos a poder restar los pagos o los créditos que tenemos contra ese impuesto al final vamos a poder revisar si se realiza pero vamos a poder revisar si hay un pago o no por por llevar al fin ¿Se entendió la idea? Es bien sencillo esto pero es importante recalcar ahora también es importante ver que los principales gastos deducibles tienen principios ¿ya? y esos principios tienen que ver con lo que le llamamos el principio de causalidad que tiene que ver con el principio de causa y efecto todos los ingresos se pueden deducir por supuesto que sí a no ser que estén prohibidos por ley que es el artículo 44 de la ley de impuesto a la renta anótelo ¿ya? pero en principio todo se puede deducir siempre y cuando sea son gastos que se generen para la renta agravada el mantenimiento de la fuente o la generación de ganancias de capital esos tres aspectos cualquier cosa que tenga relación con los tres aspectos que acabamos de señalar se puede deducir el gasto pero ojo hay que tener mucho cuidado porque estos aspectos o estos gastos tienen que cumplir criterios y la literatura literatura tributaria ha sido muy amplia en los últimos años no por el tema de establecer nuevos criterios sino por ver casuística aplicada a lo que dicen esos criterios algo muy sencillo les voy a poner un ejemplo cuáles son los criterios que vamos a ver normalidad razonabilidad y generalidad todos los criterios que vamos a revisar tienen que ver con gastos deducibles que sean normales razonables y generales por ejemplo tuvimos el caso de un señor un señor que puso su chifa ¿ya? hasta ahí estaba muy bien lo amobló estaba todo perfecto entonces cuando se le hizo la auditoría nos dimos cuenta que había ¿saben lo que había hecho? había comprado un televisor de 70 pulgadas era un televisor bien grande y le había salido en ese tiempo bastantes soles por ahí que podían deducir con IGB y renta ¿no? entonces llamó la atención y los auditores me contaban me decían bueno Ernesto pensamos que íbamos a ver un local gigante ¿no? bueno sorpresa fue por los editores cuando fueron al local que era un espacio bien pequeñito de 20 por 20 donde solo había una mesita pequeñita y un lugar un wok donde se podía se podía este se podía cocinar si estaba el local pero no estaba en el detalle y más sorpresa aún por los auditores es que no encontraron por ningún lado el televisor ¿qué había sucedido? que el televisor estaba en la casa del señor que tenía el dueño del chico en su sala estaba entonces hay que tomar en cuenta lo siguiente si bien es cierto comprar un televisor es algo normal para un restaurante no podemos comprar uno de 70 pulgadas porque va también definir el espacio que yo tengo no es razonable no está en la generalidad porque ningún chief ahorita con esas características tiene un televisor de esa magnitud y no es normal tampoco que sucede eso que cuando llegan a la auditoría no encuentren el televisor entonces todo se va a enmarcar en este pequeño ejemplo a lo que indica la norma por favor esto es muy importante casos como esto hemos visto a diario son muy recurrentes contribuyentes que dicen que miren gastan 15 a 20 soles o hasta 30 cuando se quedan en la oficina más del tiempo establecido y compran siempre compran comida chatarra o fast food como le llaman entonces hacen estas compras y el problema no son los 15 20 soles sino que van sumando van sumando van sumando van sumando en el año en el mes tienen como 350 soles es bastante y en el año ya sale un 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 este una ruma de facturas bastante considerable para realizar siempre los colocan como gastos deducibles y eso no es un gasto deducible en sí mismo es un acto de liberalidad que podría generarse para 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 la secretaria o para el mismo gerente pero no es deducible hay que tener mucho cuidado con eso ¿se acuerdan del comepollo del congresista? ya casos así los vemos muchos gasto deducible de recreación pon hemos hecho el día de la madre excelente han celebrado el día de la madre ni una foto y resulta que la empresa solo solo tienen mire la empresa solo son hombres varones y sus madres o estaban fallecidas o vivían fuera del país ninguna mujer y las mamás no estaban se da cuenta hay que tratar de ver el criterio ¿correcto? entonces la norma dice que hay gastos deducibles que son gastos que pueden ser sujetos al límite como no son sujetos al límite y los que no son gastos deducibles vamos a de alguna manera ver cuáles son los más importantes los más recurrentes en una campaña de renta sin decir que no 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 se ven todos pero obviamente hay más importante en lo que se ve mejor sobre todo estamos hablando de pequeñas y medianas empresas ¿no? el tema de intereses por deuda gastos de movilidad trabajadores se ve recuerde que son gastos sustentados con planilla y no pueden exceder el 4% depreciación y aquí está el tema de los gastos recreativos día de la madre aniversario de la de la empresa día del padre pero ya estamos viendo que ya no tan solo es día de la madre esas cosas que podamos agasajar a los trabajadores ya hay día del libro y hay día del logro y hay día del esto día del árbol o sea ya hay una serie de gastos que uno se da cuenta que no tienen razón de ser así que hay que estar muy atentos con esos casos porque la administración ahora que los comprobantes son electrónicos tiene muy mapeado esas circunstancias bien gastos por dietas de directores gastos por remuneración de accionista titular remuneración de cónyugo de parientes esto también es muy recurrente imagínense el gerente general soy yo yo gano dos mil soles y mi gerente administrativa es mi esposa ella gana diez mil por jerarquía no se entiende como el gerente general va a ganar menos que la gerente administrativo y usted me dirá bueno Ernesto es su esposa ella tiene que ganar más puede ser razonable en el mundo moral pero en el tema tributario no encaja en los aspectos entonces hay que tener mucho cuidado esto es muy recurrente también hemos visto planillas donde está toda la familia poquito más y firulais también está en la en la planilla hay que tener mucho cuidado está bien hacer empresas familiares su nat ayuda a esas empresas pero hay que tener en cuenta también con las deducciones de gastos que se realizan ¿ya? muy bien el tema de gastos por donación también es muy recurrente recuerda que es el 10% ¿ya? la deducción no podrá exceder el 10% de la renta tercera categoría ¿ya? gastos por pérdida de valor o de retorno gastos por discapacidad ya se está viendo un poco más recuerde que el reglamento indica hay una tabla que se puede revisar para ver cuál es la deducción adicional ¿ya? gastos por alimentos hace unos años ya se cambió el impuesto a la renta para adicionar que pueden darse gastos ¿ya? siempre y cuando se donen alimentos que estén en buen estado que no sean perecidos ¿ya? ahora gastos subestos a límites teníamos los tributos que recaen sobre bienes o actividades de productoras de rentas grabadas las pensiones o jubilaciones las contribuciones de salud o rastros recreativos y culturales los gastos de exploración preparación y desarrollo y desmedio y mercadería aporta voluntaria de fin provisional pérdidas extraordinarias por casos fortuitos de fuerza mayor esto también es muy recurrente recuerde que el reglamento indica que tiene que haber una denuncia policial previamente y que se haya ejercido todos los medios provistos para poder de forma iniciativa cobrar el saldo o si no ir al poder judicial si no no se va a poder realizar y tenemos los gastos por alguinaldo gratificaciones y retribuciones gastos por capacitación del personal que este es el único gasto que la norma indica que no es general siempre y cuando sea normal y proporcional y gastos por regalía y retribuciones a favor de beneficiarios no domicilios bien vamos a terminar con el cuarto bloque que vamos a revisar un caso práctico que nos va a ayudar a aterrizar todo lo que hemos visto hasta el día de hoy vamos a tratar de serlo ágil dinámico para que usted pueda seguirme en todo lo que se ha señalado hasta el momento ¿correcto? ¿samos todos preparados? muy bien la empresa comercializadora La Joya con RUF número tal domiciliada en calle Los Salcones tiene actividades desde el año dos mil diecisiete y está acogida al régimen MIP tributario desde aquí primera pregunta ¿dónde tiene que declarar? por el momento muy bien en el simplificado vamos a seguir leyendo vamos a hacer haciendo nuestro análisis ¿no? para efectos de la creación jurada del impuesto a la renta tercera categoría del dos mil veintidós se nos da la siguiente información la situación financiera valores históricos al treinta y uno de diciembre de dos mil veintidós es quinientos veintiocho mil setecientos ochenta y eso se consigna en la casilla cuatrocientos ochenta y dos del estado de resultados no pierda de vista este importe porque es el importe que nos va a ayudar para empezar a calcular el impuesto a la renta de salir del tema contable ya del estado de resultados a la realidad tributaria que vamos a ver nos dan más datos vamos a seguir leyendo ha realizado pagos a cuenta del impuesto a la renta correspondiente al ejercicio dos mil veintidós conforme al indicado el artículo ochenta y cinco de la ley de impuesto a la renta por un importe de cuatro mil setecientos dieciséis soles cabe indicar que la empresa ha compensado sus pagos a cuenta contra el ITAM por un importe trece mil seiscientos sesenta y al treinta y una de diciembre la empresa cuenta con cinco trabajadores por lo cual no está obligado a otorgar participación de utilidad recuerde que el artículo nueve del decreto legislativo seis setenta y siete que es la ley de proporción y competitividad laboral indica que es de veinte para arriba eso no es un dato relevante pero lo puede apuntar para si va a asesorar a empresas que tienen varios trabajadores bien este es el estado financiero mire aquí con mi curso si es que se puede ver ya la utilidad del ejercicio está aquí desde aquí partimos para calcular nuestro impuesto a la red ya ahora bien ¿qué dice el caso práctico? que tenemos deducciones de gastos ya por ejemplo la empresa compró combustible ¿por qué se adiciona Ernesto? porque la norma indica desde el dos mil trece que para que yo pueda deducir gastos por combustible yo tengo que colocar la placa del vehículo si no no vale ese gasto entonces nos hemos dado cuenta que la empresa ha hecho gastos de combustible pero no ha colocado la placa del vehículo gastos sustentados con comprobante de pago que no reúnen los requisitos ya estos son las famosas proformas cuando le pedimos al contrayente tus ingresos nos dan en vez de una boleta de venta dan proformas eso no es un comprobante de pago entonces hay reparos ahí en el caso particular el importe es cuatro mil ciento diecisiete soles ¿correcto? gastos pagados sin utilizar medios de pago recuerde que lo vimos en el mes de julio se ha contabilizado como gasto un monte cinco mil doscientos soles por concepto de pintado de lugar comercial y se hizo la cancelación del servicio pero se hizo en efectivo no se bancarizó todo el importe va para la adición no es gasto deducido caso profesional cancelados en el ejercicio dos mil veintidós recuerde lo siguiente que en este tema es muy importante determinar que cuando yo deduzco gastos en el caso de rentas de segunda cuarta y quinta estamos hablando de residuos por honorarios y planilla con efectivamente los pagos Ernesto pierdo el gasto en dos mil veintidós si no lo he pagado no no hay problema pero tiene que provisionarlo por utilizarlo en el año dos mil veintidós eso es lo que le llamamos gastos con efectos temporales o diferencias temporales ¿ya? gastos no sustentados con comprobantes de pago esa es otra historia también hay gastos cuando vemos salida de caja no hay comprobante hay que revisar ese dato también y gastos personales de accionistas en el ejemplo se compró un alato para su sobrina se compró un refrigerador se pagó un taller de guitarra para su hijo es muy recurrente esto por favor téngalo en cuenta bien y vamos a ver deducciones porque yo le comentaba que la norma permite hacer deducciones adicionales como gastos por discapacidad ingresos por dividendos recuerde que la norma indica que los ingresos por dividendos para personas jurídicas están exonerados del impuesto a la renta ya si usted quiere ver el artículo veinticuatro de la ley de impuesto a la renta lo dice ya y la despreciación acelerada o lo que le llaman los contratos de leasing también ayudan para la para la reducción adicional se acuerda que el caso nos indicó que teníamos gastos del ITAM muy bien según el porcentaje el total de activo fijo era de cuatro millones ochocientos trece mil quinientos sesenta y siete soles menos de deducciones sale el monto que estamos viendo aquí y para calcular el ITAM ya sabe que es el excedente de un millón y ese excedente yo le aplico la tasa del cero punto cero cero punto cuatro o cero punto cero al verificar esto nosotros nos damos cuenta que el importe de la tasa es trece mil seiscientos sesenta y en el caso en particular el 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 contribuyente declaró en su formulario del PET el ITAM el seiscientos cuarenta y ocho declaró que lo quería fraccionar en nueve cuotas por eso estamos colocando que se divide entre nueve el saldo correspondiente aquí ya podemos ver y esto debería aparecer en el en el simplificado siempre cuando usted no lo utilizó pero bueno en este caso si si lo utilizó el contribuyente ya tenemos la declaración de impuesto a la renta con sus pagos a cuenta que aparecen aquí y los pagos de ITAM dando una suma total de veinte mil cuarenta y siete soles de impuesto pagado efectivamente pagado muy bien regresando ya a la determinación de la deuda de la deuda tenemos que las utilidades del mes se acuerda el monto que yo le dije que no tenía que perder el visto de los quinientos veintio ocho mil setecientos ochenta y un soles yo le resto las adiciones le sumo las adiciones las deducciones legales y esta es mi base le aplico las tasas del impuesto y el saldo por regularizar en este caso es mi por eso es la la tasa acumulativa progresiva son ciento treinta y ocho mil setecientos ochenta y siete soles ¿correcto? muy bien no se preocupe que usted solo tiene que verificar las casillas el sistema va a calcular esto solito automáticamente el sistema calcula el detalle solo para terminar e indicarles que ¿cuáles son las novedades del formulario? bueno se ha agregado el tema de las declaraciones de los rubros del sector agrario cooperativa agraria sector acuicultura y sector forestal y fauna silvestre ¿dónde lo podemos ver? en la sección informativa que aquí aparece cuando usted pregunte ¿qué rubro de beneficio tiene? si tiene acogimiento a beneficio tributario ya aparecen estos detalles eso es lo único que acá me ha dado comparación del PDT perdón del formulario anterior ¿ya? muy bien entonces eso ha sido todo de mi parte espero que se haya podido entender lo que es una que usted tenga en cuenta para la declaración anual de impuesto a la renta ¿ya? muchas gracias muchas gracias Ernesto a continuación vamos a leer las consultas de los contribuyentes agradecería Karen que asciendes tu cámara y también Ernesto para indicarle las preguntas ¿cuáles son para SENSICO y cuáles para SUNAP? empezamos primero con SENSICO nos escribe una consulta que indica qué obligaciones tiene un contribuyente con el SENSICO bien el contribuyente tiene dos obligaciones con el SENSICO es la primera es la obligación formal como ya lo había mencionado antes es cumplir con la presentación de la declaración jurada anual y la otra obligación es la obligación sustancial que corresponde al pago de la contribución al SENSICO los pagos se realizan de manera mensual siguiendo el cronograma de vencimiento IGB mensual de SUNAP tenemos el mismo cronograma de vencimiento según el último dígito de RUG gracias ahora Ernesto nos consultan las compras de canastas navideñas ¿es deducible? sí sí es deducible en la medida que se emite una boleta de venta para cada una de las personas colocando su DNI pero sí es deducible ahora nuevamente les digo con mucho cariño por favor revise el criterio de generalidad y razonabilidad no pueden comprar ya nos ha pasado han comprado 20 canastas y solo son tres trabajadores por eso que la norma ahora es más más restricta indicando que coloquen el DNI de la persona que va a ser objeto de la canastas ¿correcto? ok gracias Ernesto a ver otra pregunta para Censico un contribuyente dice se ejecutó una obra en el 2021 pero se continuó en el 2022 ¿debo volver a declararlo en el año 2022? ya en este caso la tienen que tener presente que la obra solo se declara una vez si la obra inicia en el 2021 pero tiene tiempo de periodo quizás hasta el 2022 más de 12 meses en este caso lo único que se tiene que hacer es declarar las bases imponibles más no volver a declarar la obra porque en este caso se generaría el mismo contribuyente estaría generando una deuda presunta que no que no van a tener por duplicidad de obras ok muchas gracias Karen para ZUNAT Ernesto hay una pregunta que dice cuando no tengo compras ni ventas estoy obligado a declarar ¿cómo se aplicaría para ZUNAT y para SENSICO? a ver inicia tú Ernesto a ver nuevamente creo que la pregunta va enmarcada más en la declaración mensual pero de todas maneras la respondo la resolución 272 del 2016 indica que cualquier contribuyente que no genere ingresos o gastos no está obligado a declarar ¿ya? yo siempre recomiendo que declaren por un tema de orden nada más pero no está obligado a declarar de la misma forma la resolución del anual indica ¿ya? que yo no estoy obligado a declarar en cuanto tenga compras no tenga compras ni ventas ¿ya? recomendación para todos yo sí me animaría a declarar en cero porque la declaración en cero es bien sencilla y se hace por la simplificada ¿no? ok muchas gracias Ernesto la misma pregunta es para SENSICO ya en el caso de SENSICO se aplica de igual manera salvo que por un tema de formalidad y cumplir ¿no? presentamos igual las bases imponibles en cero y la opción declarar sin obras ok muchas gracias Karen a ver otra pregunta para ZUNAR ¿cuánto es el porcentaje para la deducción de gastos por viático? perdón ¿cuánto es el porcentaje de deducción de gastos por viático? ya la norma indica que es el es el doble de la aportación según el cuadro que está en el reglamento del impuesto a la renta por un funcionario de alto rango que viaja fuera del país eso es lo que indica la norma ahora la tabla aquí tendría que revisar la norma si me permite un momento porque a veces la memoria es frágil pero tendría que revisar el monto establecido ok eso lo puedo ver en un ratito si podemos pasar a otra pregunta de repente para que mientras yo vaya buscando el tema del reglamento de la renta ya ok Ernesto a ver vamos a ver con otra pregunta para Karen dice ¿dónde se paga la contribución al CENCICO? ¿dónde se paga la contribución al CENCICO se cancela en los bancos de recaudación de tributos de la SUNAT a través de los medios electrónicos de acceso con la clave SOL también se puede pagar con la cuenta de detracciones al igual que cualquier tributo de SUNAT con el código de tributo 7031 y consignando el periodo ¿no? el mes de pago a ver Karen ¿podrías ayudarme en leer las preguntas del chat? sí claro a ver un momento ya hay una pregunta para nuestro compañero de SUNAT José Ignacio pregunta si desde enero 2022 la empresa se encuentra en régimen NIPE y en septiembre lo pasan a régimen general ¿cómo se presentaría la DJ anual? ya para responder la pregunta anterior el monto es 750 dólares para régimen exterior y 1500 para territorio nacional ya para poner los montos establecidos la segunda la segunda consulta era lo que ocurre es lo siguiente la norma que indica que la norma indica que usted va a hacer su declaración ya por el régimen en que termine entonces si usted ha terminado en el régimen general en diciembre en este caso estoy entendiendo va a tener que declarar como régimen general no como MIPPE sino como general gracias Ernesto David nos pregunta la ley de bancarización artículo 5a ¿por qué desconoce el principio de causalidad? a ver entiendo que esa es una pregunta más por decirle más doctrinal sería interesante aplicarla bueno entiendo que varios contribuyentes nos han señalado que lo desconoce porque en la operatividad comercial los montos son muy pequeños no se dan entonces hay un tema ya desconocimiento de ciertas deducciones entiendo que la pregunta va por ahí ahora no sé si lo podrían ampliar un poco más pero yo sí quiero responderles algo con mucho cariño si me lo permite me voy a tomar un minutito nada más ¿saben por qué las normas se hacen de esta forma en la ley de banquerización? porque la responsabilidad es de nosotros si nosotros pidiéramos comprobante de pago si nosotros bancarizáramos los documentos si nosotros pudiéramos de alguna manera los formales tratar de formalizar los montos seguirían subiendo la restricción tributaria y en este caso ni siquiera restricción tributaria en sí misma es una restricción financiera tiene que ver con la actitud de los operarios y los operarios somos nosotros bien gracias Ernesto Denis Alexander pregunta ¿hay prórroga de las declaraciones anuales 2022 y las mensuales del 2023 por los desastres naturales que está pasando en este momento? pregunta si hay prórroga si hoy día salió una resolución en el peruano indicando cuáles son las fechas no hemos tenido tiempo para para colocarlos en la declaración o en la presentación pero si les confirmo que ahorita hay no como le digo por el tema de la memoria frágil no tengo los los detalles aquí pero si hoy día ya salió una resolución indicando que hay prórrogas ya para régimen para ojo la prórroga solo es indicar la norma para los contribuyentes que estén domiciliados en los lugares donde estamos donde están los puntos críticos de los puntos de emergencia Lima no es un punto así entonces por favor oye toda la oportunidad de ir al centro de servicio y conversar con a los contribuyentes y nos decían y levantar la mano y decían vamos a declarar después no es que la norma no dice esa la norma aplica solo para los domicilios que están dentro de la emergencia ¿ya? Lima en sí mismo metropolitano no aplica ese detalle ¿no? a ver quizás te puedo ayudar un poquito Ernesto justo acá tengo el cronograma de vencimiento que como bien lo mencionas solo es para las zonas de emergencia ¿no? que igual también va a aplicar para lo que son declaraciones de CENCIC si tu RUC termina en 0 la fecha de vencimiento es 15 de junio para el RUC que termina en 1 es el 16 para el RUC 2 y 3 es la fecha del 19 de junio para lo que termina en 4 y 5 el 20 de junio 6 y 7 el 21 de junio y 8 y 9 22 de junio para los buenos contribuyentes y los sujetos que no están obligados a inscribirse en el RUC la fecha es el 23 de junio muchas gracias ya acá está el complemento de la pregunta que hace un momento nos hicieron David pregunta la ley de bancarización artículo 5a ¿por qué desconoce el principio de causalidad si usa medios de pagos utilizados por los terceros? ah ya lo que ocurre es lo siguiente si me permite puntualizar ese dato no es que lo está restringiendo es más desde la óptica lo que se está haciendo es ayudar al contribuyente a que no trianguleice ciertas operaciones porque mire si la operación es entre usted y yo ya la señorita por ejemplo Daisy no tiene por qué aparecer en la transacción financiera a no ser que esté directamente vinculada no es que no es que deduzca los gastos o no que no lo reconozca sino que lo que quiere evitar la administración es la triangulación innecesaria y producto de su elevación fiscal o tributaria de ciertas operaciones le pongo un ejemplo bien sencillo para entender por qué hoy día tuvimos un caso en el en el centro de servicio mire yo vendo un inmueble ya a la señorita vamos a utilizar la señorita Daisy que nos está apoyando ya sin embargo la señorita no tiene cuenta en dólares o lo va a hacer a través de una financiera o el monto va a aparecer a través de un tercero que está fin a la operación ahí se deposita el dinero lo que la administración o la ley de bancarización está diciendo eso no es deducible porque no está dentro de a no ser y ya hemos tenido el detalle de que usted pueda presentar un escrito por mesa de partes indicando lo que corresponde y vinculando ahora el reglamento o el reglamento correspondiente indica que eso se va a regular a través de una resolución de intendencia de SUNAR hasta el momento no la tenemos no la tenemos este generada pero lo que están haciendo los contribuyentes en este aspecto es presentar su escrito para que no tenga ningún problema y no haya gasto de dosis el gran error que se comete por desconocimiento creo yo es en las empresas ya donde el gerente general en vez de hacer las en vez de hacer las operaciones con sus cuentas de la empresa los hace con cuentas personales o sea distribuye las cuentas eso para SUNAR no es válido esas compras porque lo que está haciendo es las reducciones de gasto de un tercero que no tiene nada que ver con la bancarización realizada en el proceso de compra y venta que se ha generado para la empresa ese es un dato bien interesante que hay que tomarlo en cuenta agradecemos a todos por su participación y gracias Ernesto por la colaboración en la charla muchas gracias a usted gracias a usted gracias a usted gracias a usted